Una gran alegría para el deporte argentino, Guada, con esta consagración como finalista de nuestro representativo nacional en la Copa del Mundo de Vázquez que se disputa en China, eliminando sucesivamente a dos pesos pesados, a dos candidatos, primero Serbia y en la jornada de hoy, ya en semifinales, al conjunto francés, que era el gran candidato a quedarse, al menos con este cruce, frente a nuestro seleccionado. Notable respuesta individual y colectiva de los dirigidos por Sergio Hernández, que por tercera vez acceden a una final de Copa del Mundo. Ya habíamos obtenido este lugar en 1950, aquí en nuestro país, en el Luna Park, donde nos quedamos justamente con la competencia mundial. Después fuimos segundo de Yugoslavia en el año 2002 y ahora el gran desafío, poder quedarnos con la Copa del Mundo el próximo domingo ante España, partido que vamos a compartir por la pantalla de Canal 10. Y hoy, notable encendido y enorme la repercusión de nuestra transmisión, de lo que fue el choque en semifinales entre Argentina y Francia. Francia era indudablemente el gran candidato, la Casa de Apuestas pagaba tres pesos por cada dólar apostado, y Argentina venía de punto, a pesar de eso lo ganó de principio a fin, con una escola intratable, inoxidable, 39 años, y a pesar de sus años, al básquet no se juega con el documento nacional de identidad, convirtió 28 puntos, capturó 13 rebotes, y es en algún modo el abanderado de este seleccionado argentino. Escola ya jugó aquella final del 2002 que perdimos ante el combinado yugoslavo. Ahí está el padre de la criatura, el entrenador Sergio Hernández, este momento de alegría, y atención a lo que va a ocurrir al término del partido, ese abrazo interminable entre una leyenda como el Manuel Ginoveli y Luis Escola, quienes compartieron la generación dorada, y ahora se abrazaron con mucha emoción por lo obtenido por el equipo compatriota, y vamos a ver ahora lo que sucede justamente en el vestuario, los festejos al término del encuentro. ¡Gracias! 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 Quiero llevar a esto como lo llevo yo.